Bueno, el día de la patria, de la independencia, pero tantas cosas que nos recuerda como los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Hoy acompañando acá el gobernador Axel Kicillof, que vamos a participar del TEDEM, que organiza el arzobispo de La Plata en la catedral, junto al gabinete, intendentes de la región, y bueno, planteando este compromiso por construir una patria justa, libre y soberana, así como quisieron los patriotas y como hoy demanda este tiempo, así que bueno, en un día lluvioso, dicen que algo de este tiempo hubo allá por 1810 y también preparándonos para después de acá ir a un acto que con mucha expectativa se va a hacer en la Plaza de Mayo.